Bienvenido criptoinversionista a este vídeo donde vamos a ver cómo comprar USDT a través del exchange Bybit Este es uno de los exchanges que más utilizo por todos los beneficios que tiene y todas las herramientas que podemos utilizar dentro de la plataforma Si todavía no tenés ninguna cuenta te voy a dejar el link para que te la puedas hacer con el código de referido en la descripción del vídeo y que puedas tener ciertos beneficios a través de mi código donde vas a poder acceder a bonos y descuentos especiales Así que ahora vamos a ver cómo hacer la primer compra dentro de este exchange y vamos a ver lo simple que es Una vez que hayas entrado a través del link que tenés en la descripción del vídeo simplemente vas a hacer una cuenta, vas a ponerle el email, la contraseña y vas a poder poner acá el código de referido para poder tener todos los beneficios Una vez que terminás apretás acá y directamente ya vas a tener tu cuenta creada Tenés que ir a tu email a confirmar y ya vamos a poder empezar a operar Ahora bien, una cosa que tenemos que tener muy pero muy en cuenta es hacer nuestro KIC que es la verificación de datos Esto es lo que nos va a permitir justamente poder hacer todas las operaciones y comprar nuestros primeros USDT Para hacerlo es bastante sencillo, es muy probable que te aparezca un cartel grande acá que tengas que verificarlo y si no lo hiciste simplemente vas a venir acá a tu foto de perfil vas a venir acá donde dice verificación de identidad y vas a hacerle un clic Una vez que lo hagas simplemente vas a tener que poner tu documento de la parte de atrás de la parte de adelante y hacer una selfie para comprobar que sos vos la persona que va a estar operando con ese email Ahora, una vez que terminaste la cuenta, una vez que terminaste el KIC simplemente lo que vamos a hacer es hacer la primera compra de las criptomonedas Y acá tenemos varios métodos El primero y principal que es el que recomiendo yo más que nada para los novatos para los que recién están iniciando y lo quieran hacer de una forma muy sencilla es simplemente acá en la opción donde dice compra con un clic Lo que vamos a estar haciendo con esta metodología básicamente es comprarle al exchange o sea que nosotros vamos a poder simplemente transferir nuestro dinero al exchange y el exchange va a habilitarnos los USDT para que después nosotros los podamos utilizar sin ningún problema Lo que vamos a hacer básicamente es poner el monto en USD Siempre recomiendo poner un poquitito más de lo que vas a invertir por todas las comisiones que se llevan En este caso yo quiero invertir 100 dólares dentro de este exchange pero voy a poner 105 para que me puedan llegar 100 tranquilos Igual siempre va a llegar casi el monto que nosotros enviamos Como podés ver arriba me va a figurar el monto en pesos que serían 52.821 pesos Este es el precio en el dólar en que me lo toma Es el dólar cripto que se dice que es el dólar en general que te lo va a tomar cualquier tipo de exchange Si venís acá arriba vas a poder seleccionar cualquier moneda o sea que si estás en cualquier otra parte del mundo lo vas a poder pagar siempre y cuando tengas un banco que tengas esa moneda para poderlo transferir directamente al exchange En este caso BBIT Recordá que si querés tener un beneficio de tener 20 dólares de bono operables y retirables Fondeando 100 dólares en este exchange a través de mi código de referido te van a llegar y lo vas a poder utilizar Lo vas a poder retirar sin ningún problema Ahora una vez que pusimos cuánto USDT queremos comprar Simplemente vamos a venir acá a donde dice depositar En el cual lo que vamos a hacer es depositarle pesos a lo que sería BBIT Y BBIT se va a encargar de comprar los USDT para después depositarnos en nuestra cuenta Y que podamos operar o hacer lo que nosotros queramos Simplemente le damos a continuar Y acá es muy importante porque debemos poner el QUIL o el QUIT de la persona que hicimos el KIC ¿Qué significa eso? Si vos verificaste tus datos con el KIC El QUIL o el QUIT lo tenés que poner el mismo Para verificar que sos vos y que no es un tercero que está operando o que está haciendo las transacciones Una vez que terminamos eso le damos a continuar Y como podemos ver acá simplemente vamos a tener un CBU de depósito Donde nosotros tenemos que depositar el dinero que nosotros queremos utilizar Para después comprar los USDT Ahora lo que tenemos que tener en cuenta Es que puede llegar a tardar de 1 a 3 días hábiles A que se deposite ese saldo en pesos en nuestra cuenta de BBIT Una vez que tengamos depositado eso Lo único que vamos a hacer es comprar con el saldo de los pesos que tenemos de nuestra moneda local Comprar USDT Simplemente vamos a hacer el cambio, vamos a hacer la compra Al precio en el que está Y automáticamente ya vamos a tener depositado nuestro fondo En nuestra billetera los 100 dólares O la plata que vos quieras o tengas Para ya empezar a operar o hacer diversas actividades Una vez que te hayas mandado la plata a tu cuenta de BBIT En lo que sería pesos en la moneda FIAT Simplemente te va a figurar la cantidad ¿Dónde te va a figurar? Acá donde dice activos Vas a venir acá a tu cuenta Y vas a poder ver acá la plata que tenés En este caso acá llegaron todo lo que serían los pesos Que si buscamos acá donde dice FIAT Vamos a poder ver que tengo 49.896 pesos ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir directamente a comprar ¿Cómo vamos a comprar? Ponemos CRIPTO O podemos ir a donde te había mostrado al principio Ponemos acá comprar CRIPTO con un solo clic Y acá directamente vamos a poner la cantidad Que nosotros queremos comprar Ponemos comprar con ARS Y automáticamente nosotros confirmamos Y se nos hace nuestro pago en SPOT Ya tenemos los USDT Venimos nuevamente a activos Apretamos arriba de nuestra billetera Y vamos a poder ver que en SPOT Donde están nuestros criptoactivos Ya tenemos los 99 USD Para que nosotros podamos operar O podemos hacer diversas actividades Podemos venir a Trading Podemos venir a SPOT Podemos usar un montón de herramientas Que esta plataforma nos brinda Para que nosotros podamos multiplicar nuestro capital De una manera consciente Y con una buena gestión de riesgo Ojo con eso Siempre recordemos una buena gestión de riesgo Y diversificar de la manera correcta En buenos proyectos Ahora rápidamente vamos a ver la segunda metodología Para comprar criptos que es a través del P2P O sea persona a persona En este caso Vivid va a ser el intermediario Entre nosotros que queremos comprar una criptomoneda Y otra persona que quiere vender en tiempo real ¿Cómo sería eso? Vamos a ir básicamente donde dice comprar cripto Y vamos a ir donde dice cripto P2P Una vez que colocamos ahí Vamos a poder ver todas las personas en tiempo real Que están conectadas vendiendo sus criptomonedas Para que nosotros podamos comprar Vamos a ver diferentes tipos de cotizaciones Donde esto repito Lo podemos ver desde cualquier país En cualquier moneda Simplemente nosotros tenemos que buscar uno Que tenga tiempo Que esté hace tiempo Que tenga nuestro banco En este caso podemos ver por ejemplo Que tenemos a Ema Que lo está recibiendo a esta cotización Y a ser da mercado pago Y bank transfer En este caso vamos a poner un ejemplo No voy a comprar Pero más que nada para que veas como se hace De repente tenemos a este Dos Kink Donde yo simplemente Voy a comprarle VCDT En este caso me lo toma a 510 Vamos a introducir la cantidad Que nosotros queremos comprar En este caso acá acabo de introducir 100 dólares Que me lo toma una cotización En pesos Que me da 51.050 pesos Ok? Recordemos que esto lo podemos hacer Desde cualquier país Desde cualquier parte del mundo Siempre y cuando tengamos los bancos que nos piden Acá podemos ver que la duración puede llegar A tardar unos 15 minutos Y que estos son los diferentes métodos de pago Nosotros simplemente le damos al botón de comprar Y automáticamente Nos va a liberar un chat Donde nosotros podemos interactuar con la persona Para poder mandarle la plata Y avisarle para que él nos pueda transferir Pero recordemos lo siguiente que es muy importante Acá arriba Bbit dice Los activos del vendedor han sido bloqueados Puede realizar la transferencia con seguridad Lo que significa que nosotros Vamos a mandarle la plata Y él no tiene forma de retirar esos activos En caso de que pueda llegar a ocurrir algún tipo de estafa Pero siempre hay que estar atentos Porque es muy importante Ya que pueden pasar ciertas cosas Donde si él de repente te pide Que le canceles la orden O cosas por el estilo Que alguno de los dos termine perdiendo Entonces es muy importante simplemente De que te fijes bien A donde le tenés que depositar En este caso te da las opciones Vamos a poner por ejemplo acá Mercado pago Te dice un CBU Así que vos vas a copiarlo O al sumo le vas a preguntar Hola como estás Le puedes poner Estás activo Bien en este caso La persona me puso Hola buenas tardes Quedo atento O sea que la persona está ahí A disposición Para poder efectuar esta compra Y simplemente nosotros Le mandamos la plata Una vez que le mandamos la plata Ponemos acá donde dice Pago completado Ponemos pago completado Y automáticamente él Nos libera la orden Y a nosotros nos llega Directamente los USDT A nuestra misma cuenta De Bitbit Eso es todo para finalizar Recordad que abajo De este video Vas a tener el link Para que puedas acceder A todos estos beneficios Y que sepas de que Bitbit Es un exchange más De los tantos que hay Solamente que este es un exchange Y recordad que lo más importante No es solamente El escoger un buen exchange Para guardar nuestros criptos activos Sino tener una buena gestión De riesgo Y saber diversificar De la manera correcta Eso es lo más importante Para hacer sostenible Y escalable Nuestras inversiones A largo plazo Poderle sacarle Mucho provecho Y poder realmente Construir un portafolio Que nos genere Buenas ganancias